Música Chicas, como están? Hasta ahorita las pude saludar, en verdad, en verdad, en verdad, se los juro que no había podido saludar las chicas desde temprano, ahora sí no las grabé vlog desde temprano, porque me levanté a las 7 y media, porque me despertó su esposo de mi mamá, porque me iba a mandar leche para Diego, ven que les he dicho, entonces en lo que me desperté, fui corriendo a la avenida para que me dé la leche, regresé, ya me estaba currucando otra vez, pero dije, no, mi esposo y yo fuimos por bolillos, preparé el desayuno, este, me pidió de favor que si le daba una lavada a sus tenis, porque de aquí a que él tenga tiempo, digo, yo ya se los lavé, Diego lavó sus tenis, todos los que les enseñé ayer los lavó Diego, y qué más hicimos, ay, subí corriendo, y ya chicas, entonces por eso no les había grabado hasta ahorita, que ya son, no sé si es la una de la tarde o la una y media, y ya chicas, estaba platicando con mi mamá, voy a grabarles un video que van a ver primero que este vlog, y me propongo a ir a Walmart por la comida chicas, no sé qué hacer de comer, acá arriba ya está recogido y todo, pero ahí abajo tengo trastes por lavar, y a ver qué hago de comer, nos vemos al ratito chicas, me voy a dar una escapada en Walmart, pero antes de eso les voy a grabar el video, nos vemos al ratito, vean mi gorrito. Ay muchachos, ya terminé de grabarles, me quité el gorrito porque me picaba la cabeza porque ya empezó a salir el sol, es que hacía frío, y ahorita resulta que ya, ya está el sol, pues este, aquí ando chicas, lo mismo, todos los días, ya hice allá arriba, ven que les comenté que pues dije, bueno ya, tengo terminado allá arriba, pero aquí le voy a lavar los trastes y le voy a dar una barrida y una trapeada nada más a la cocina, y tengo mucha basura de papeles, de cosas que saqué ayer, ven que saqué en lo que escombré y todo eso, entonces, ay pues esperar a que, a ver si ahorita en este lapso de tiempo viene la basura, porque justamente siempre viene cuando me voy al súper, y entonces Diego pues no la podría sacar toda, es mucha, o sea, tendríamos que hacer los dos, si no, este, y ya, pues mientras voy a lavar los trastes, como que me quería doler la cabeza, vean, me trajo su suegro de mi mamá, de su pueblo, me trajo estos tamalitos de hoja, que este, que tienen frijoles, y queso, y rajas, creo, y ya nada más sobraron dos, en la mañana eso almorzamos, y ay, el chicharrón, el que no quería mi esposo, yo no quiero chicharrón con habas, que porque las habas no le gustan, le digo, pruébalo y ya verás que si te va a gustar, y no se terminó todo en el desayuno, le digo, ay, no que no, digo, para que veas que si estaba rico, ay, no, a veces es fastidioso hacer lo mismo todos los días, ay, luego el baño de ahí arriba chicas lo tengo que, que lavar, ay no, como que hoy es uno de esos días que me fastidié, que estoy fastidiada, no sé si a veces, mi mamá sí me ha dicho, ¿no?, porque luego cuando me escucha que estoy en mi modo, en mi modo negativo, o que estoy así como que, ay, es que estoy harta del quehacer, estoy harta de esto y todo eso, mi mamá luego sí me dice, no, dice, no te estás quejando, porque dice, mucha gente ahorita, ve, imagínate, tú quejándote que porque tu rutina y que el quehacer y que estás encerrada, dice, ya hay mucha gente que está padeciendo, ¿no?, en hospitales o cosas así feas y dije, bueno, sí, y ahorita chicas, más lo corroboré, de que dije, ay, me siento fastidiada, me duele la cabeza, de esas veces que no quieres hacer nada, pero lo tienes que hacer, no sé, no sé como que no, ya amanecí bien, no amanecí con esa actitud, sino que fue ahorita momentáneo, a lo mejor será porque ves el tiradero y dices, ay, o sea, nunca termino, ¿no?, ayer me la pasé todo el día y ahorita, o sea, vean, entonces a lo mejor por eso, chicas, ay, no sé, y este, y ya dije, no, no debo pensar así, y ahorita ya como que cambié de canal, este, porque mi esposo me estaba mensajeando, no, y este, y ya como que ya estaba platicando con él y como que ya, dije, ya se me olvidó, porque me distraje, o sea, me distraje platicando con él y todo eso, entonces, este, pues ya, y como les grabé el video, chicas, pues también, ya me, este, me entretuve ahí y ya tiré la basura, vean toda la basura que salió, ya nada más ahorita hay que esperar, y les digo otra vez, aunque tenga cerca el súper, me da flojera ir, chicas, luego me da flojera, digo, ay, no, y es que también que creen que quiero comprar un shampoo, ya se me terminó, ya me queda un tanto así de shampoo, así, yo creo que para unas tres o cuatro veces, quiero comprar un shampoo, chicas, pero siempre, no sé si a ustedes les pase que siempre es el dilema de toda mujer, a lo mejor hay muchas que no, este, por ejemplo, mi mamá son de las que, mi mamá lleva ya tres veces utilizando el de tío Nacho, de coco o algo así, y dice que lo va a volver a comprar, o sea, a ella le ha funcionado que lo, ya es la tercera o cuarta vez que lo compra, pero a mí no, chicas, como que me aburre estar usando el mismo shampoo tanto tiempo, no, no me gusta, me gusta cambiar, porque así que yo ahorita vaya al súper y que compre el mismo shampoo, la verdad es que no, no es mi idea, entonces, este, dije, ¿qué hago? ahorita voy a ver qué, luego me tardo mucho, estoy así en la sección de shampoos y estoy, leo todo lo que viene atrás, se los juro, ¿tú no verdad Diego? no, mi esposo tampoco, estoy leyendo así, a ver, ¿este qué dice? no, es que no me convence, agarro otro, no, es que este ya lo usé, ay, no sé por qué, por qué somos así las mujeres, y los hombres con un solo shampoo se lavarían todo el cuerpo, el cabello, la cara, digo que lo hacen, ay, no, yo no, o sea, no, me conflicto a saber, cuando voy a cambiar de shampoo, chicas, cuando ya tengo en mente qué shampoo comprar o que vea uno nuevo, ese, ya, es mi meta, pero cuando no tengo ni la menor idea, digo, qué shampoo compro, sí, no sé por qué, ¿eh? y qué otra cosa les iba a contar, chicas, estoy en un dilema, si encargo las zapatillas rojas, unas zapatillas rojas de price shoes, ya me mojé, unas zapatillas rojas de price shoes, chicas, mi mamá dice, ay, pues encárgalas, están bien bonitas, yo encargué las botas porque realmente las necesitaba, para el frío, porque visten, porque tenía mucho que no me compraba unas botas así, siempre compraba de ese tipo, de ese estilo de botas, por eso las encargué, chicas, pero realmente ya no me gusta comprar cosas que no voy a utilizar, tengo ahí todas mis zapatillas guardadas, ¿por qué? porque con todo esto, ¿a dónde fuimos? ya ni fiestas hay, y ya dijeron que en mucho tiempo, en mucho tiempo, no va a haber ahorita fiestas, reuniones, o así como a, como años atrás, no, entonces pues también eso como que, te desanima un poco y hace que no, pues como que dices, ¿para qué las compro? dice mi mamá, ay, pues así tienes la colección, las tienes porque son rojas y porque no tienes unas rojas, ¿no? pero no, no, realmente no sé si encargarlas o no, porque, pues están hermosas, pero, vean Diego, teniendo tenis y se ponen a más uno, vean como a los hombres no les importa, jajaja, y es que yo siempre he sido de zapatillas, toda la vida siempre me compraba zapatillas, todo el tiempo zapatillas, zapatillas, y tampoco me quiero hacer de tantas zapatillas, o sea, ¿para qué? ahorita trato de encargarme cosas que me pongan ahorita, por ejemplo los flats, vi otros flats que venían en dos chicas, que vienen para que, en paquete de dos, y son unos color mostaza y unos animal print, esos también me gustaron, pero son más factibles que los use, que las zapatillas rojas, dice mi mamá, pues te pones las zapatillas rojas en, en año nuevo le digo, no, ay, ¿qué tal si mi esposo y yo vamos a estar en pijama? digo, no, entonces ese es el dilema chicas, aparte la señora dijo que si le íbamos a encargar otra cosa, que mi esposo no le va a encargar nada, dijo que no, ay no, dice yo no voy a encargar nada, dice, todavía no le termino de pagar, mi esposo si todavía le falta que le pague, porque la señora nos da plazo a que vayas pagando, pero mi esposo todavía le falta de pagar, yo, y yo las encargué, porque ya no le debía, fue por eso que encargué las botas, si no, no las encargo, pero este, la señora anda, le dice, pues encargo otra cosa, dice, ahí me va dando, dice, ya sé que usted es buena paga, dice, ahí me va dando, dice, dice, y este, porque a lo mejor cierran price shoes por lo de las situaciones, entonces que tal si cierran, y que estamos, este, mi hermana y yo trayéndole a todos nuestros clientes, este, los zapatos y cosas que nos han encargado, pero, no sé, lo voy a consultar con mi almohada de aquí al viernes, voy a lavar los trastes, ya regresé de Walmart, qué creen, hoy no, no sé qué onda, pero ya no compré mi shampoo, cada vez están más caros los shampoos, muchachas, 90, 100 pesos, o sea, la verdad no, o sea, digo, sí está bien que hay que gastar en uno, pero no había, mejor después me voy a ir a la bodega horrera, porque no había shampoos baratos en Walmart, como que yo andaba buscando uno tan grandotote, no, tienen las presentaciones más grandes que te cuestan, me iba a traer el 3M para, para rizos, no, 3M para qué era, crecimiento, algo así, chicas, pero no, ya no lo traje, estaba en 70 pesos, y dije, no, mejor me voy a dar una vuelta luego en la semana, a la bodega horrera, porque la verdad es que, digo, ahorita todavía sí me alcanza unos días, y nada más les voy a mostrar lo único que compré, no sé por qué, por ejemplo, no quería ni sabile, o sea, como que dejan los shampoos que menos me gustan, la verdad, y de PERT, dije, pues me traigo otro PERT, no, estaban dos, estaban, no había muchos, creo, más que acondicionadores, creo, los dejaron ahí, entonces por eso no, esto es lo único que compré, chicas, cilantro, me voy a hacer una sopa, yo esta, digo esta, estas sanitas, salmitas, estas salmas, 4 atunes, vamos a probar estos de Grace Value, según dicen ahí que libre de soya, vamos a, compré 4 atunes, lo voy a hacer con verduras, Diego solito no le gusta con verduras, mi esposo y yo la mexicana, y mi esposo tiene sopa de fideo, y Diego y yo traje una sopa de estas, traje una calabaza, unas zanahorias, y pollo, porque mañana voy a hacer arroz rojo y pollo con mole, entonces traje este pollo, son 4 piezas, fue lo único que traje, chicas, esto, pero bueno, y afuera de Walmart una niña vendía gomitas y le compré estas gomitas enchiladas, bien ricas, ay, casi se me cae, casi tiro la mayonesa, es que puse un tripié, chicas, que está roto de ya, ya no es tripié, ya nada más tiene dos patas, pero lo estaba tratando de acomodar para que me vean, y ya no lo había usado ese tripié chiquito, otro poco tiro con el codo la mayonesa, ah, les estaba comentando de los shampoos, chicas, que, mientras tomamos aquí chismando en lo que cocino, ya no me gusta traer shampoos tan grandototes, chicas, porque no me los, o sea, no me los termino, soy de las que me aburro rápido de los shampoos, no soy la única, ya he escuchado a dos personas que tampoco se aburren, chicas, y no quería yo un shampoo grandotote, el de Per tiene buen tamaño, pero los de Sedal, esos están más grandes, chicas, entonces, este, voy a poner agua para las sopas, porque esas no las pongo en el horno, ¿quién me está mensajeando? Este, entonces, no quería yo un shampoo tan enorme, que al rato sé que me va a aburrir, o por algo no me gusta, porque antes lo que me llegaba a pasar, que yo me alocaba comprando shampoos muy grandes, y después ya no me gustaban, ya no me fastidiaban, o no me dejaban el cabello como yo pensaba, y entonces es por eso que, este, que ya no compro shampoos grandototes, es por eso, chicas, y entonces ahorita todas las presentaciones eran enormes, por eso no me traje ninguno, y yo ahí no, y la verdad es que el sabilé no me gusta mucho, y otros que estaban por ahí no, hay un, hay un área, chicas, yo nada más la he visto en Goldman, en la bodega, no, hay un área especial de todos los shampoos, pasados de los 100 pesos, y yo, ah, había un shampoo hasta de 300 pesos, no sé de qué son, qué hacen, pero bien caros, pero pues no, así la cosa, voy a hacer una ensalada de atún, chicas, bueno, es este atún, para mi esposo y para mí, le pongo atún, jitomate, este, cebolla, cilantro, y pepino, en cuadritos, y va con mayonesa, y compré las esas salmitas, sabe bien rico, que mi esposo me va a decir, eso no me llena, porque nunca le llena, todo dice que no le llena, pero pues ni modo, es lo que hay, y para mañana no salir, chicas, compré, este, el pollo, voy a hacer pollo de arroz y mole, y el viernes vamos a ir a comer con mi mamá, entonces por eso compré la más para mañana, y el viernes que vayamos con mi mamá, bueno, pues ya, a ver que este, pero dije, ay, no, mañana iré al súper otra vez, no, 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 y ya, vamos a probar este atún, a ver qué tal sale, ay, la mayonesa, y ya, aquí te compré cilantro, ay, compré mañana, cuando hago pollo, arroz y mole, chicas, hago un poquito de caldo de verduras, le pongo nada más calabaza y zanahoria, y este, y ya con el arroz combinas tu caldito en lugar de sopa, el mole, es que ahí tengo poquito de mole nada más para mi esposo y para mí, y este, y unas cebollitas con limón, delicioso, entonces por eso, pero bueno, ahorita regreso mejor, voy a seguir cocinando. Así quedó, muchachos, vean, mi atún y de mi esposo y Diego así solito, porque no le gusta nada, ni el jitomate, ni la cebolla, ay, no, bueno, ya vamos a comer, ya casi son las 5 de la tarde, no puede ser. Muchachos, ya terminamos de comer desde hace rato, me puse a ver con Diego YouTube, y ya, ya se nubló y hace mucho frío, vamos a ver un rato, yo YouTube aquí abajo, y ya chicas, estaba platicando con mi tía, una de mis tías, y Barbie ha estado en paz y tranquila, lo que siempre quise que mi perrita estuviera junto a mí, desde ayer, ahora sí está tranquila y en paz. En un rato las vuelvo a ver, chicas, voy a ver un ratito YouTube aquí. Entonces, estoy aquí en mi recámara, la verdad es que, ay, como que me dio sueño, y ver a Barbie ahí echada, hasta me dio sueño. ¿Qué creen que me volví a pasar el esmalte? El que me puse ayer, ¿por qué? Por el que hacer las orillitas, las puntitas, o sea, bueno, si las, lo de arriba, ya se me estaba cayendo, chicas, y eso que me lo puse ayer, ya me las tuve que volver a, ay, perdón, perdón, me las tuve que volver a retocar, chicas. Y ya estaba platicando con una de mis tías, de, de toda la situación, que muchos no van a, van a pasar la Navidad en sus casas, que dicen que evites, este, visitar a personas, que mejor celebren los, vente Barbie, aquí estabas bien, ay, babis, ay, dejó bien calientito, que mejor evites, este, ya sabes, ¿no?, reuniones grandes, todo eso, estaba platicando con mi tía, chicas, y es que mi tía, ella, esa tía es hermana de mi papá, está tomando un curso de mermel, cómo hacer mermeladas, cosas en almíbar, chiles curados, todo ese tipo de cosas, y me enseñó sus fotos, dije, ay, qué rico, dije, ay, tía, la ventaja de tu curso es que te quedas todo, todo lo que, lo que haces, entonces estábamos platicando, chicas, y ahí me tardé como una hora con platicando con ella, ya me puse a ver videos en YouTube, pero me duele la cabeza un poquito, será porque me levanté temprano, y me levanté así como de rápido, ahí está la babis, y luego verla a ella dormir, ay, se me antoja dormir, no les pasaba que cuando sus hijos estaban chiquitos, que eran bebés, yo cuando Diego era recién nacido, estaba chiquito, lo veía dormir y se me antojaba dormir, y ya me dormía con él, ay, sí, siempre me pasaba eso, chicas, y ya, pues hoy no hice mucho porque ayer se dieron cuenta que ayer hice muchas cosas, entonces hoy como que estuvo relax mi día, dije lo de la comida de mañana, chicas, pero ahorita que fui al baño y estaba viendo mi shampoo, sí, ya me queda poquito, a ver si me doy una vuelta mañana de rapidísimo a la bodega a Urrera, porque en Walmart ya vi que no, voy a ir a la bodega a Urrera a ver si encuentro lo que quiero, y a ver, les digo, de por sí soy muy indecisa para escoger un shampoo, siempre me pasa lo mismo, ya hasta el último escojo tres, y de esos tres me quedo con uno, eso es lo que hago, este, para no, y es que la mayoría de los shampoos ya los utilicé, ya los utilicé, chicas, y recibí un comentario del shampoo, el VIP, luego me llegan comentarios de videos anteriores, el del VIP de caída resist, no es para caspa, es, me preguntaron que sea para caspa, no, es para la pura caída del cabello, entonces este, luego quería comprar ese, dije, pues salió muy bueno, lo vuelvo a comprar, dije, no, quiero escoger otro, pero pues a ver qué decido, ya mañana veré, oh, chicas, el ratolazo, a ver si no me gana el sueño aquí, ay, disculpen por bostezar, pero les juro que, que sí me estoy muriendo de sueño, al ratito las veo, hasta tengo los ojos rojos, ay, no sé, adiós, la chiqueta hermosa, la pelona, la pelona, tuvieron la pregunta a decir, chicas, en un comentario que por qué rapea Barbie así tan pelona, no, no es porque haya querido yo, sino que era necesario porque tenía ya nudos, bolas, tenía así como unas bolas aquí de pelo, de por sí ya traía su cabello maltratado desde que mi amiga no las dio, y de por sí cuando, a donde la llevamos a pelar la primera vez, chicas, no la dejaron bien el pelo, no, la estaba atusada, entonces le creció feo, no, 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 entonces es por eso que está así de pelona, pero no crean que va a estar así, no, sí le voy a dejar su cabello, su pelo larguito, pero no tanto, no como lo traía, un largo normal, así que parezca de peluche, pero no así tan pelona, no, porque sí, como que parece como ratoncito, como hamster blanco, vean, aparte, ay, pobrecita Barbie, tiene muchas heriditas en la piel porque es de piel muy sensible, y el chavo dijo, ay, es que nada más le tocaba así, y se le ponía rojo, y yo, ay, pobrecita de mí, babis, entonces aquí anda, pero se siente calientita, jeje. ¡No! 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 ¡No, eso no! ¡No! ¡No! ¡No, eso no! ¡No! ¡No! ¡No, eso no! Oye, mi amor, ¿no sabes dónde está la otra? No me imagino que en su casa. La chancla pentea. De verdad, ya está la gente preguntándome que qué me voy a poner, el 24, que me voy a poner el 31, ¡borracha! Me voy a poner, ¡bo-ra-cha! ¿Aló? ¿Sí? ¿Hablo con la perrera? Sí. En estos momentos vamos a proceder a enviarla para allá. Sí, porque se porta muy mal. ¿Y tú? ¿Crees en el amor a primera vista? ¿O vuelvo a pasar? Muchachas, me trataba platicando en el chisme con mi amiguita Lucero. Estábamos platicando de zapatos, de muchas cosas. Cosas de mujeres. Y vean, voy a hacer una torta del chavo del ocho. No, las del chavo eran de jamón. Vean, me puse mi pijama. Me dio hambre, chicas. Diego quiere una torta de... de atún y yo también. Como en la mañana compré esos bolillitos, pues ya. Mi esposo, ¿quién sabe si venga a cenar? Que él, déjenme contarles, chicas, que él no le gusta mucho el atún porque dice que no se llena. Y yo... Te voy a traer entonces la carta del menú para ver qué hay de comer. Ya le dije. Digo, ¿por qué ustedes de hombre son así? Eso no me llena. O luego dicen este... ¿Qué más dicen? ¿Cuáles son sus palabras? Eso no me llena. Eso no me gusta. Y yo... Disculpe, señor. Le voy a traer entonces el menú para que escoja usted qué quiere. Mi mamá una vez sí le dijo así a su esposo. Y me acuerdo que estaba yo ahí y se quedó así como que... ¿No me simpatiza? No se enojó, pero sí se sacó de onda así como que... Mi mamá dice... ¡Uy, discúlpeme, señor! Ah, porque... Creo que iba a cenar su esposo. Y no me acuerdo qué había de cenar y mi mamá le sirvió. Yo estaba ahí presente, me acuerdo. Y le dice... ¡Ay, no! Eso no se me antoja. Y mi mamá dice... ¡Uy, discúlpeme, señor! Si quiere le traigo el menú para ver qué quiere. ¡Ay, qué buena! Pero sí, a mi esposo el atún no le gusta. Dice que no le llena. Pero pues ni modo. Es lo que hay. Es lo que hay, chicas. Es lo que hay. Aparte sabe rico así en la mexicana. A mí me gustó mucho. Sabe rico, fresco. Y ya. Entonces. Es lo que hay. Me puse a grabar unos tiktoks, chicas. Estoy re loca. Dije, ¡Ay, no tengo nada que hacer! Voy a grabar unos tiktoks. ¡Ay, ay, ay! Espero mañana encontrar mi shampoo. A ver qué andamos. A mí, ¿qué creen? Ya se me va a terminar la crema del... La crema de la cara, chicas. ¿Cómo no me acordé cuando fui con mi esposo por la despensa? Que ya se me iba a acabar la crema del... De la cara. Y este, y el shampoo. O sea, ni siquiera eso lo anoté en la lista. Si no, pues me esperaré a la otra quincena. Deli, deli. Vamos a tapar esto. Si quiere mi esposo. Si no, pues ni modo. Ay, Barbie. Ahorita te doy una galletita. Pues aquí está mi esposito. Voy a despedir el vlog aquí con mi... Viene cansado, canchado. Fastidiado del hospital. Fastidiado, eh. Fastidiado del hospital. Sí. ¿Cómo están las cosas? Horribles. Horribles, atentosas. Ya ven. Se ven llegando gente toda... Pero bueno. Pero sigan saliendo, di. Sigan saliendo. Pero bueno, a ver cómo nos ven enero, febrero, que... Oye, sí. Las fiestas, las posadas. Hoy empezaron las posadas. Y... Pero la gente le vale gorro. Le vale tres hectáreas de... De gorro. Barbie. Ay, mi Barbie, ¿cómo se ve? Ay, qué bonita mi princesa. Ay. Ya, aquí se despide mi esposo. Entonces ya me despido, la sí. Ya me subí. Se pusieron a jugar un rato. Dice mi esposo, para relajarme un rato y distraerme. Yo voy a ver YouTube. Estaba viendo hace ratito. Dije, ¿qué serie veo? Tengo ganas de ver una serie. Pero no sé. Tenía cargando mi teléfono, chicas. Ah, no, ya me desmaquillé. Nada más me voy a poner mi crema. Y ya, chicas. Me voy a acostar. Nos vemos mañana en otro vlog. Me subí mi vaso de agua. Nos vemos mañana, chicas, en otro vlog. Descansen. Bye. Bye.